Es adorado entre nosotros Él me ha deseado aquí Más nada se comparará A la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí ¿Acaso volveré? Él me vendrá a buscar Y con Él yo iré Yo no soy de aquí ¿Acaso volveré? Él me vendrá a buscar Y con Él yo iré Jesús El Mesías esperado Me viene a buscar Jesús El Mesías esperado Me viene a buscar Él me ha deseado aquí Más nada se comparará A la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí Yo a casa volveré Él me vendrá a buscar Y con Él yo iré Yo no soy de aquí Yo a casa volveré Él me vendrá a buscar Y con Él yo iré Y con Él yo iré El Mesías esperado El Mesías esperado Me viene a buscar Me viene a buscar Y toda lengua que ha de venir Y con Él yo iré En breve En breve En breve Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua que ha de venir Y toda lengua que ha de venir Y toda lengua que ha de venir Más la iglesia será rebatada En un ser ardejo Acontecerá Más la iglesia será rebatada En un ser arder, oh, oh, ¿adónde será? Jesúah, 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 Jesúah. Más la iglesia será arrebatada, en un ser arder, oh, oh, acontecerá. Más la iglesia será arrebatada, en un ser arder, oh, oh, acontecerá. Más la iglesia será arrebatada, en un ser arder, oh, oh, acontecerá. Más la iglesia será arrebatada, en un ser arder, oh, oh, acontecerá. Jesúah, Jesúah, Jesúah. El Mesías esperado me viene a buscar.